¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! El hecho se registró la madrugada del pasado sábado y la víctima es Juan Alejandro Aracena Almonte, de 53 años, quien residía en el sector de La Buenavista. Ahí estaba, ahí contengo como un perro. ¡Ay, mi hijo! Dicen que los haitianos llegaron al lugar luego de que éste había cerrado su establecimiento de nombre Alex Yaroa. Le propinaron varios disparos y no conforme con matarlo, violaron a su hija de 15 años. La sobrina mía realmente, con los hechos también que sucedieron, también está afectada. Tantos familiares y amigos reaccionaron en el día de hoy indignados y piden de las autoridades profundizar las investigaciones y dar con el paradero de los responsables del hecho. Que todos estamos trozados porque perdimos una cosa muy grande de una familia muy honesta, honrada, trabajadores, todos. Me vine a buscar a las dos de la mañana, aquí a mi casa. Cuando yo llegué todavía estaba tirado ahí en el contén como un perro. Y le dijo que hay que intensificar la búsqueda de su elemento, hay que buscar todos los medios posibles, habido y por haber, para localizarlo y someterlo a la acción de la justicia. El hecho se produjo en la comunidad de Don Pedro y Aracena Almonte, deja cuatro hijos en la orfandad. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N. Estaba tomando mi otro hijo y yo llego ahí y lo estaba como un perro, golpeado.